La venezolana luce espectacular a sus 38 años Marjorie de Souza recuperó su sensualidad. Foto, Getty Images Marjorie de Souza intenta recuperar su vida y sensualidad a pesar de los problemas que arrastra desde hace dos años con su expareja Julián Gil. Este lunes la venezolana publicó una foto en su cuenta oficial de Twitter que arrancó suspiros. Ataviada con un psort pegadito que dejó ver su escultural figura, la actriz de Telemundo deslizó un mensaje inspirador con sutil dedicatoria. Sibs que pueris que te dediane. Hermosisisma, me hiciste la tarde, que linda y sensual, expresaron sus fans más recalcitrantes en la publicación. A pesar de la buena vibra que Marjorie le pone a la vida, siguen los conflictos respecto a la custodia de su hijo Matías. Suelta la sopa, reportó que mientras ella sigue cumpliendo con el régimen de visitas que impuso un juez en la Ciudad de México, Julián arregla los detalles de su restaurante en Miami. El 2019 comenzó con empeño para Marjorie, pero los problemas parecen perseguirla. ¿Tendrá fin el conflicto? Marjorie de Sousa estalla cuando la señalan por su acento mexicano. Marjorie de Sousa estalla cuando la señalan por su acento mexicano. Marjorie de Sousa estalla cuando la señalan por su acento mexicano. Marjorie de Sousa estalla cuando la señalan por su acento mexicano. Marjorie de Sousa estalla cuando la señalan por su acento mexicano. Marjorie de Sousa estalla cuando la señalan por su acento mexicano. Marjorie de Sousa estalla cuando la señalan por su acento mexicano. ¡Gracias!